bueno mi gente este es una nevera que nos informan que tiene problemas de que no está enfriando bien de hecho fue un colega que nos recomendó de antemano agradezco el colega por la confianza ya nos ha recomendado varias trabajitos porque este es un equipo inverter y r600a entonces fuimos al lugar lo primero que hacemos acá es que vamos a edificar de forma visual la parte externa es decir compresor está funcionando y lo primero que nosotros hacemos como técnico es utilizar el termómetro el dedo el dedo metro ese nuestro primer termómetro eso con la experiencia al momento de nosotros tocar partes del equipo podemos tener una idea porque eso no es precisión pero si tenemos una idea de qué puede estar sucediendo vean que tenemos el compresor de r600 a que tenemos el modelo y la condensadora se siente caliente pero no lo suficiente entonces está un poco sucia ahí quitamos la suciedad y ya la primera sospecha perdida de refrigerante así que nos vamos a la parte interna a sacar las las cubiertas o las tapas del evaporador para ver qué tanto estaba llenando el evaporador y también verificar si el ventilador estaba en funcionamiento pasa que cuando normalmente el ventilador no funciona el equipo por lo menos estos que tienen tarjeta samsung genera código de fallas o saturación de hielo del cual no estaba ocurriendo nada más vemos el llenado en la parte superior del evaporador aquí hacemos una prueba con el imán para cerrar el circuito del reed switch de la puerta y validar que el ventilador está funcionando perfectamente una vez que el ventilador entró en funcionamiento prácticamente se desnudo todo el evaporador sólo 33 vueltas era lo que estaba llenándose con el poco respirante que le quedaba entonces como ya sabemos por experiencia las fugas en estos equipos viene por marco de puerta entonces seguía seguíamos haciendo la inspección en la parte superior teníamos la tarjeta inversora ahí estábamos viendo si se presentaba alguna falla algún rudo extraño algún comportamiento anormal para entonces luego continuar con la parte mecánica ok ahí documentamos la placa electrónica y luego nos fuimos directamente al grano que es lo que van a ver a continuación lo primero a tener en cuenta aquí las medidas de seguridad ya que nos estamos enfrentando un sistema de refrigerante levemente inflamable como el r600a hay sospecha de fuga desconectamos el refrigerador para que aumenten las presiones y al momento de colocar la válvula para pinchar no introduzcamos humedad al sistema como tenemos sospecha de fuga tenemos que colocar la válvula para pinchar para poder colocar refrigerante y esperar la respuesta de que llene todo el evaporador porque existe una posibilidad de que el compresor pueda tener problemas pero es hay que descartarles con este procedimiento que vamos a mostrar a continuación entonces es necesario y la válvula pinch es una válvula que se accede al circuito y se puede quedar como en que es parte del diagnóstico como tal recordemos nuevamente que es un refrigerante levemente inflamable tenemos que tener todas las medidas de seguridad al momento de abrir de evacuar bien el refrigerante para que no tengamos incidentes ahora hay una sospecha de que el marco de la puerta sea el problema porque es la falla típica de estos equipos la más antigua que es la eliminación de marco de puerta y con compensación con tubería 316 de forma externa autoria de un cuarto sería la solución 100% pero eso trae una consecuencia de que no calentaría el marco de la puerta por lo tanto las gomas pierden flexibilidad empiezan a de pronto endurecerse un poco y a lo mejor en algún momento no tenga buena hermeticidad lo que pudiera generar más adelante una pequeña condensación son cosas que hay que informar y tenerlas en cuenta por ahora el paso siguiente es colocar gas y ver que el equipo responda llenando el evaporador 100% acá procedo a colocar la válvula para pinchar vamos a limpiar aquí la superficie donde vamos a colocar nuestra válvula ya el equipo tiene suficiente tiempo apagado para obtener presión positiva del lado de abajo vamos a poner la puntuación en el quinto La válvula trae varios separadores para distintos diámetros de tubería, esta es la para un cuarto. La válvula trae varios separadores para distintos diámetros de tubería, esta es la para un cuarto. Una vez que ya los coños están ajustados, dispuesto para apretar, posicionamos nuestra válvula que nos quede cómoda para trabajar y entonces empezamos a ajustar bien. Hay un tornillo que reniega. No estamos bien. Vamos a pinchar entonces, llevando el tornillo a fondo, la aguja va a perforar el tubo y nos va a dar acceso al refrigerante. Ahí. Y tengo presión positiva. Ok, vuelvo a cerrar para colocar mi manómetro, en este caso por la línea de baja. Y como va, piensen algo muy importante, al momento de encender va a coger presión, va a absorber la humedad de la manguera. Por lo tanto, tenemos que pulgar acá. Vamos a abrir la llave. Y listo, cerramos. Un poquito para que al momento de irse a vacío no absorba la humedad de la manguera. Bien. Entonces, vamos a encender el equipo. Acá acabo de conectar. Ahí encender el ventilador y encender el compulsor. Bajando presión de evaporación. Cero PSI. Normalmente estos equipos trabajan en 20 pulgadas de mercurio. Ahorita debe estar cerca de los 30. 10 pulgadas de mercurio. Bajando. Está en baja velocidad. Tenemos que esperar con 20 pulgadas de mercurio. Vamos a esperar. Ok, tenemos 20 pulgadas de mercurio. 20 pulgadas de mercurio debemos de tener cuando ya estamos en set point. Y el equipo está totalmente caliente. Por lo tanto, debería estar arriba. Por ahí por cero PSI. Vengo acá para checar el voltaje que me está generando la tarjeta inverter. Acá. Estamos en 153 voltios. Significa que está como un 80% del motor. Porque el voltaje que debería recibir es 200 voltios. Entonces, todo indica que es falta de refrigerante. Así que vamos a colocar y esperar entonces que se llene el evaporador. Aquí en la condición de la manguera, igual tenemos que pulgar la manguera. Una leve pulga porque esto es hidrocarburo. Esto acá está sin gusanillo. De manera que al girar, me da acceso al refrigerante. Ahí. Listo. Y pulgamos un poco acá. Leve. Listo. Entonces vamos a proceder a colocar refrigerante lentamente. De ahí bajo un poquito. Vamos cargando lento y monitoreando. Diecinueve el poder de julio. Diecinueve el poder de julio. Diecinueve el poder de julio. Catorce pulgas de mercurio. Ya puedo sentir al tacto que el condensador ya está cogiendo temperatura como corresponde. Diecinueve el poder de julio. 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 ocho jugadas en el puño 7 pulgas de mercurio vamos a dar allí ya el evaporador tiene que empezar a escarcharse todo vamos a hacer un vistazo después de unos minutos apenas habrán pasado menos de 10 minutos ya ahí tenemos el evaporador totalmente lleno veanlo un poco de vino está totalmente escarchado entonces efectivamente concluimos que el equipo tiene fuga entonces ya aquí podemos hacer un presupuesto de reparación porque ya detectamos la falla piensen que de hecho ahora sí se nota caliente el marco de la puerta y también por acá se nota caliente aquí cosa que no en esta parte cosa que no estaba a temperatura ambiente ok bien vamos a proceder la reparación aquí tenemos una manguera donde con el puerto de manómetro vamos a conectar hacia el exterior para poder liberar el refrigerante sin que vayamos a ocasionar algún incendio ok esa es una de las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta al trabajar con este tipo de refrigerante procedo a armar a acoplar el manómetro y a purgar ok voy a proceder a colocar la manera de servicio antes de abrir acá este manómetro tiene este puerto con salida que es donde vamos a colocar nuestra manguera ok bien y procedo entonces a abrir la llave de esta manera hacia el exterior una vez que el compañero sienta que no está saliendo absolutamente nada colocamos la bomba de vacío para terminar de evacuar a través de vacío con una bomba A2L que tiene las características o la condición de trabajar con hidrocarburos es decir es una bomba BLDC que nos genera chispas para evitar incendios después que vacío procedemos a través de la bomba y a través de la misma manguera allá de forma externa a hacer un pequeño vacío lo voy a cerrar aquí herméticamente ahí pueden apreciar como la bomba y la manguera se reduce por la succión todo esto es necesario para evitar algún accidente tenemos que liberar el refrigerante totalmente eso muestra la bomba allí para que se vea en el proceso perfecto como podemos ver ya hicimos desmontaje el condensador vamos a hacer limpieza de una vez mantenimiento ventilador esto ya lo voy a sacar acá para limpiarlo sale completo vean como está eso super sucio esto va a llevar su filtro nuevo válvula de servicio y como en este caso tenemos el compresor original capilar original no vamos a colocar no vamos a colocar el árbol de servicio en alta ya que no hay mucha modificación y se va a respetar la masa que estableció el fabricante con el mismo refrigerante de R600A una vez que evacuamos bien yo tengo que desoldar aquí si en esta prueba llegase a haber una pequeña inición nosotros automáticamente tenemos que tomar el control y sellar sellar para evitar la propagación aquí probamos ya no tenemos nada de refrigerante por este lado por este lado tampoco y por acá tampoco si hubiese encendido hubiese encendido leve y simplemente sellamos sellamos el origen del fuego como tal bien seguimos bueno aquí fíjense ya aquí el compañero hizo mantenimiento del condensador mantenimiento de la bandeja acá ya se hizo limpieza en esta parte trabajando en un espacio bastante reducido parte de lo que a veces nos toca en el día a día voy a proceder a armar y colocar la tubería adicional que ya la tengo acá este que tenemos acá 7 metros de tubería 316 en este caso adicionamos un metro más 8 metros de tubería 316 ok voy a proceder al armado ya todo conectado iniciamos el proceso de vacío una falla técnica aquí con la retaguardia por el espacio muy incómodo puedo la encender y vacío en la maniobra ya que cuando está por encima de 20.000 micrones no marca ahí empieza a marcar por debajo de 20.000 tenemos esto de testigo la hora para el tiempo de evacuación ok volvemos cuando estemos en 250 micrones aquí le voy a mostrar por lo menos el detalle de la condensadora esta va a quedar de esta forma porque hay espacio vean todo el trabajito ya listo la limpieza todo siempre con seguridad también reemplazamos la tubería que vaya abajo con un termocontraíble como pueden ver ahí esa tubería es nueva también volvemos en 250 fíjense esta es una muestra más de que cuando no se hace vacío por dos puertos como es altibaja el proceso de evacuación se ralentiza muchísimo 2.400 millones por acá tenemos 36 minutos de evacuación puse el segundo evacuómetro para despejar dudas y por acá tenemos 1900 micrones eso está dado a que como en esta oportunidad no colocamos válvula de servicio en alta entonces para que pase la evacuación a través del capilar es demasiado tardío para que tengan eso en cuenta siempre hay que colocar la válvula en alta para acelerar el proceso bueno tuve que colocar la válvula en alta para poder evacuar el vacío hacer vacío más rápido porque por un solo puerto es demasiado lento aquí tenemos el serpentín ya el equipo funcionando tenemos por aquí bueno se cayó la linterna y adiós linterna tenemos por acá unos 5 PSIA que son 5 PSI negativo recuerden que esto es un equipo inverter ya para retirarnos ya colocamos la tapa en su lugar todo quedó en orden y vamos a ver las temperaturas como van bueno con menos de una hora de funcionamiento tenemos 7.4 bajo cero en el congelador y 3.6 en el refrigerador ya este equipo está listo al 100% nuevamente